El libro que leí, que te lo recomiendo, está muy bueno, se llama Quiet, el de Susan Cain, se llama The Power of Introverts. Ah, ok, ah, no, no, es que había otro que había leído, pero no sé. Está cabrón, habla sobre cómo, pues, habla sobre cómo la sociedad en el último siglo ha generado un culto a la personalidad y eso ha provocado que se construya un mundo en donde se premie de sobremanera a... A los rasgos extrovertidos. Ah, sí, sí siento, es el mismo libro, es que hicimos una interpretación de una película que se llama Marcy y justamente el cuadro interpretativo que hicimos fue de ese libro. Pero este libro empieza, o sea, y otra vez en retrospectiva, ella pinpointea el génesis de todo este fenómeno y el génesis de todo este fenómeno se da con un güey que se llama Dale Carnegie. Ah, sí, claro, el del libro How to Win Friends and Influence People. Que ese libro, a principios del siglo XX, se vuelve un libro, pues, de los más vendidos, el que más vendió por muchos años y hasta la fecha sigue siendo los más vendidos. Y esto tiene que ver con que con el surgimiento del capitalismo, pues, lo que más importaba era poder vender, ¿no? Entonces, se empieza a posicionar el vendedor como el chingón de la sociedad y el vendedor, curiosamente, resalta los rasgos de la persona extrovertida. Que lo que acaba pasando es que esto se acaba juntando con el surgimiento de Hollywood, las películas, las estrellas de cine, que también acaban retratando a este hombre seguro basado con este mismo arquetipo de la persona segura de sí misma, no necesariamente una persona que tiene un mundo interno muy rico, sino que una persona que sabe contar buenas historias, que sabe expresarte, que sabe relacionarse con la gente, y se genera este culto al extrovertido porque también dentro de las empresas acababan buscando a personas que tuvieran más este rasgo, a fin de cuentas, ser vendedores. Es lo que ocasiona que en universidades también se busquen a personas que sigan este molde y está bien cabrón el libro porque esta morra empieza con Carnegie y luego la morra se va de infiltrada a un congreso de Tony Robbins. Ok. Que Tony Robbins es el extrovertido por excelencia y, pues, te describe todo el evento, te describe cómo la, pues, este es un guato que, desde el punto de vista científico, se puede categorizar como extrovertido en cuestión de que tú puedes ponerle un reloj que le mide el ritmo cardíaco a una persona y, dependiendo de su ritmo cardíaco en actividades de altamente, de alta sociabilidad, uno puede predecir la personalidad. Incluso menciona ciertos estudios, por ejemplo, en bebés. Ok. Y relaciona mucho el tema de la introversión con la sensibilidad y tiene que ver mucho con el, pues, con la parte del cerebro que es la amígdala que tiene que ver más con, pues, con las cosas más intuitivas, más de sensación. De hecho, los adolescentes, cuando son adolescentes difíciles, tienen mucho que ver con que todavía no desarrollan el prefrontal córtex, entonces dependen mucho de la amígdala, ¿no? Sí, pues, eso es lo que detecta los peligros. Ajá. Entonces, esta morra, en el libro, le llama a lo que precede la personalidad como temperamento y el temperamento de un bebé tiene que ver con cómo reacciona a ciertos estímulos sociales. Ajá. Si un bebé reacciona muy fuerte a un estímulo social, seguramente va a ser introvertido. En su, en su, pues, en su alterno. En su personalidad. Y, obviamente, eso no es algo que, que acaba siendo muy predecible, pues, porque también existen ciertos factores contextuales sociales que moldean la personalidad del niño. Sin embargo, el temperamento marca una cancha muy importante, ¿no? Que, pues, tú puedes ser a lo mejor introvertido, pero a lo mejor el feedback social que recibiste hace que no seas tan introvertido o neurótico, ¿sí? Y te pone quizá en un, en un, en un espectro un poco más centrado, ¿no? Entonces, pero existe este temperamento. Entonces, hace ese análisis, se mete al, 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 al curso de Tony Robbins y, pues, te explica cómo, pues, mucho, o sea, mucho de lo que te acaban brainwashando es ser una persona con confianza, saber acercarte a las personas. No necesariamente tener temas de conversación, sino saber interpretar tus experiencias como historias entretenidas para otras personas. Y luego la morra se mete a Harvard, al Business School, y es lo mismo, güey. O sea, las clases de entrada, eh, te califican la participación en clases. Son, son como agora, son como plazas en donde el maestro está en el centro y se tiene que generar un debate. Todo está hecho para que la persona con rasgos extrovertidos acabe, eh, pues, acabe sobresaliendo, ¿no? Entonces, después esta morra se va a Wall Street y acaba atando la caída de la bolsa con una predominancia de extrovertidos en Wall Street, vaya, ¿no? Y dice que, pues, si lo que más se premia es el vato que está hablando, que sabe contar historias, no existe una persona reflexiva, no existe una persona que diga, oye, aquí hay un problema. Sí, claro. O sea, es observadora, meticulosa, detallista. Entonces, la caída de la bolsa tiene que ver con que en el mismo Wall Street se premiaba más a las personas que tomaban más riesgos, que eran, que vendían más, que movilizaban más, que generaban más flujo, y a las personas que eran de que, oye, esta es una mala idea, las acaban mandando y rezagando la chingada. Entonces, eso acabó llevando a que eventualmente el, pues, la bolsa colapsara. Y lo retrata muy bien esta película, que me imagino que has visto la de Big Short, ¿no? Sí, claro. Y hay un libro también que habla sobre este tema. Entonces, la morra concluye que no es que el mundo se tenga que volver 100% introvertido, sino que debe existir una comunión entre las dos partes. Correcto. Para que ambos exploten sus fortalezas. Así como el introvertido tiene que saber comunicar mejor sus ideas, el extrovertido también tiene que cultivar su mundo interno. Y, güey, se avienta un análisis en muchos sentidos. Por ejemplo, pues, hoy en día percibimos a muchas figuras históricas como gente extrovertida. Y ella habla específicamente sobre el caso de Rosa Parks, que creo que era la morra que en el movimiento de los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos fue la que no se quiso mover del camión, ¿te acuerdas? No. Bueno, un evento importantísimo en el movimiento afroamericano que desencadenó todo lo que hizo Martin Luther King fue que en un camión, o sea, en un camión en Estados Unidos, los negros tenían una sección hasta atrás del autobús y los blancos tenían toda la sección frontal. Ajá, sí. Se sube esta señora que se llama Rosa Parks y se sube hasta adelante, ¿no? Y no la iba a ir. Llega un blanco y dice, oye, vete para atrás, o sea, vete a tu lugar. Y esta morra no se quiere bajar, no se quiere bajar, la acaban encarcelando. Y se genera un movimiento mediático que se vuelve la chispa que incendia el movimiento de los derechos civiles afroamericanos. Y de ahí Martin Luther King se trepa, ¿no? Pero analizan la personalidad de Rosa Parks y es una persona sumamente introvertida que llegó a un punto cumbre en donde explotó que muchos introvertidos acaban haciendo eso, pero después de que pasó eso, la morra casi casi que murió en el anonimato. Solamente ese fue el momento que le desantonó. Ya después Martin Luther King acaba tomando la batuta que es una persona más extrovertida. Pero ese momento reflexivo se dio gracias a ello. Y luego también, por ejemplo, te agarra la figura de Moisés, que Moisés tú lo tienes en tu cabeza como pues este vato hiperseguro, gran orador que encontró los mandamientos de Dios. Y está documentado que Moisés era un terrible orador y tartamudeaba. Sin embargo, era una persona que era tan inteligente, que tenía un mundo interior tan bien cultivado, que lo poco que decía, a pesar de decirlo mal, movía a las personas. Sin embargo, Hollywood retrata a estas personas como extrovertidos, lo cual refuerza más esta idea de que, güey, yo quiero ser como Moisés. Moisés le valía madre y hablaba chido. Entonces, güey, se omite todo este lado reflexivo, introspectivo, porque no vas a poner al vato pensando todo el tiempo, güey. Y claro, dirías, güey, esas figuras, esos líderes espirituales, si algo tenían era introversión. Y los grandes líderes, digo, también obviamente puedo quedar yo en una generalización, pero generalmente la persona introspectiva, reflectiva, es la que acaba lidereando de mejor manera organizaciones gigantes. Bueno, depende de qué tantos rasgos de extroversión también tengas desarrollado. A ver, definitivamente necesitas tener rasgos de extroversión para poder comunicar. Sin embargo, los decision makers, es necesario también tener este rasgo de introversión. Ah, no, pero por supuesto. A ver, muchas veces el gabinete, o sea, muchas veces detrás de un líder, güey, está el gabinete que seguramente está lleno de pura gente. O sea, tiene un consejo o gente de la cual se recarga que seguramente son sumamente introvertidos. Porque no, o sea, si no, no gira, no gira el mundo. Y lo que acaba también, es que está bien con el salido, porque lo que acaba también diciendo es que obviamente lo que hoy consideramos como introvertido va cambiando. O sea, la vara cada vez se pone más alta. Y esto lo ata con ciertas enfermedades que hoy en día se diagnostican, que tienen que ver con ansiedad social y con estas cosas, que quizá en los años 60 eso hubiera sido algo que estaba dentro del espectro de lo normal. Sin embargo, como la barra, o la vara, perdón, de lo que hoy en día se considera una persona sana en cuestión social, va elevando, sumado con toda esta idealización, o todo este movimiento mediático para resaltar mucho a la figura extrovertida, acaba haciendo que muchos queden rezagados. Entonces, el libro es una crítica y concluye diciendo que no es que, o sea, vaya, la solución no es que los introvertidos dominen el mundo, sino que se tiene que encontrar un balance. Por supuesto. Y lo argumenta con ciertos estudios en donde dice que no necesariamente los introvertidos son más inteligentes que los extrovertidos, sino que responden distinto a distintas situaciones y pues obviamente su contexto acaba siendo que tomen mejores decisiones en ciertas cosas como los extrovertidos en otro. Es que son fuerzas complementarias. No me acuerdo dónde salió toda esta conversión, pero me fui por esa tangente del libro. Sí, es cierto, güey. ¿De qué salió? ¿De qué estamos hablando antes? No tengo idea, güey. Es un gran libro, el Chile lo recomiendo. Y de hecho también hice un análisis del libro en mi blog, en coautoría, con chat GPT, con las ideas que más me interesaron del libro, güey. ¡Gracias!